En términos de su gestión, es muy sólida. La gestión de Claudia presenta resultados comprobables, objetivos, medibles, trascendentales, particularmente la reducción en los índices delictivos de los delitos de alto impacto, extorsión, secuestro, robo de vehículos, asesinatos, tiene una inversión importantísima en movilidad, tiene también una inversión fabulosa, enorme en la termodinamizadora de Escapotzalco, recicla, medio ambiente. Yo creo que el problema es que tenemos que dar cuenta de que Morena es capaz de gobernar en lo local e ir más allá, porque ese es nuestro siguiente reto, ir más allá de la red mínima de bienestar que el presidente López Obrador a nivel federal construyó, los programas que ya todos conocemos, la pensión de adultos mayores, las becas, Constitución del Futuro, y lograr emocionar al país como la gente que aquí vive en la Ciudad de México lo está, en que Morena gobierna y gobierna muy bien en el local. Creo que muy interesante para que sigas con tu transmisión en El Soberano, y le mando un saludo a la audiencia de El Soberano, estamos en transmisión simultánea. Mi querido Antonio, el gran...